Ahí con las ropas típicas. Es de Colombia, pero vive en un hotel en Belgrano, tiene 30 años. Vende caterings en una panadería. Y también hace show. Su nombre, Ana Catalina Guajira. Se vinieron todos. ¡Ah, qué linda hinchada! Colorida, con sonrisas. Ella es un cascabel, un cascabel. ¿Será? ¿Hace shows acá en Buenos Aires ya? Sí, claro. Trabajamos con la colectividad colombiana y nos fusionamos con otras colectividades con el fin de que realmente el intercambio sea real. Y quien se quiera casar, cumplir años, tener hijos, no sé. Entonces uno va y hace el show. Pero mientras tanto servimos facturas, facturas, cafés. Y entonces el cantante está al frente y uno dice... ¿A su show completo? No, no, no. Yo voy y sirvo el café y el artista está ahí. Otro artista, el que contrataron esa noche, ¿no? Ellos, ellos cuatro. Y yo estoy sirviendo el café y yo quiero estar allá. Pero me toca servir el café. ¿Entiendes? ¿Hoy estás acá? Sí. ¿Hoy todos estos van a servir el café? Ah, bueno. Todos vamos a servir el café. En la Argentina, todo el mundo toma el café colombiano. Que vamos a servir porque va a cantar... Ana Catalina Guajira. Vivir lo nuestro. De Marc Antón es el tema... Súper concentrada. Bueno, cambió la gana. ¡Canta! Ana Catalina Guajira. Canta Colombia. Canta el país. Música. ¡Dale! En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Soñar, soñar despiertos Como palomas libres, tan libres como el viento Soñar despiertos y vivirlo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos y vivirlo nuestro Volar, volar, volar sin miedo Volar despiertos y vivirlo nuestro Déjame amarte Hasta quedar sin aliento Estaba moviendo atrás Y de repente ¡Fra! Me la pongo de nuevo No, por favor, espectacular Me la pongo de nuevo No fue un movimiento brillante de fotografía ¡Mirá, mirá! ¡Guau! Y la sonrisa Y todos estábamos atrás Pero se festejó ¡Espectacular! Sí, Oscar ¿Cómo estás? Mucho mejor Me alegro mucho Gracias, buenas noches No te entrego el café porque no tengo que hacerlo Pero si te hubiera encantado te lo haría No habría problema Muchas gracias Ana querida Tenés un riquísimo color de voz Tenés una voz media súper elegante Y yo creo, mirá, creo que hiciste todo bien Ahora te voy a dar un detalle que me parece que es donde vos incurriste ahí en un pequeño error Que yo creo que cualquiera que suba puede ser que le pase Que es el hecho de que uno quiera poner todo lo que tiene y todo lo que va a tener Y lo que va a comprar más adelante y lo que va a estudiar el año que viene en este momento Porque como decimos siempre es el tiro y hay que estar en el ángulo Entonces saliste con todo junto para hacerlo en tan poco tiempo Entonces si hubiéramos dosificado el tiempito que vos lo tenés Y te hubieras plantado y hubieras correteado un poquito y enfrentado un poquito más Te hubieras llevado todo puesto De todas maneras sos una gran cantante y da gusto escucharte No, gracias Lo que pasa es que Ese momento Oscar es productor Re contra mega, re contra grosso internacional y todo Entonces ese momento, ese es el minuto Viste, yo creo Yo saldría, yo tuviera que salir a cantar Y salgo con guitarra, bongo, piano Yo también Yo creo que cualquiera lo hace, por eso no lo dije mal Te lo dije No, 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 fue extraordinario Vamos a hacer A ver No quiero que baile, no quiero que haga nada Decime un estribillo cortito de cualquier canción que a vos te guste Pero que sepa No me cantes el himno de Colombia No me cantes la cantame una canción popular, por favor Así al toque Para que nos emocionemos, nos guste Vamos, queremos, queremos escuchar Vamos Ay, al son de los tambores Esta nena se amaña Y al sonar de la caña Van llegando sus amores En la nena soledad, soledad, soledad La que goza mi cumbia En la nena saramullo vie caramba Con su pollera colorada Esa era Una reina Ay, muy bueno Nos vemos en la final Nos vemos en la final De rubrica Oscar Mediamilla La cafetera colombiana Esta bella y simpática cafetera colombiana María, muchas gracias Que fue un estadio Extraordinario Besitos para Colombia Para Colombia entera Para todos, para todos Deberían estar viendo por internet Seguramente, seguramente Un placer Un placer haberte tenido acá Nos vamos hasta la final Muy bien, nos vamos hasta la final Que es el que